tú 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 ven 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 no manches y ahora que estás enfrente soy enfrente tuyo hola mi gente de youtube bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a jugar un poquito de gamestar vegas así es estamos otra vez con gamestar vegas pero ahora con vos ahora va a ser un poco más entretenido esto revienta las encuestas ok a ver ahí voy a dejar que ustedes este lea hay que ser responsables no me quedan de su camino hasta que se siente de jugar con las reglas de nuevo hasta que se toma control de esta ciudad y te deja con nada es eso la vegas que quieres frank trató de arruinar la buena cosa que tenía que ir para mí mi lucha pensé que iba a ir yendo 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 a mi vida en el bostón había un maldito como él yendo 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 que pensamos que la cruz era una calle de un camino claro, él va a jugar bien mientras que está en su interés pero la siguiente cosa que sabes, tu hermano es muerto y estás comprando un ticket de una de las vegas para que te pierdas los dedos estoy terminando tomando la mierda de los francos del mundo es hora de que frank valiano comenzara a jugar con nuestras reglas es más fácil de que terminado francos tiene amigos como Winston Goodman y es donde empezamos ah perdón, es que también estaba leyendo eh ahí sí el chiste es que pues ya nos encabronamos pues nos mató a nuestro hermano en frente de nuestra cara y pues ya hasta ahora nos están buscando nos quieren matar ahí es para acá nos quieren matar y pues la otra pues como que más o menos ahí está y como que apoyándonos y que ya no nos vamos a dejar porque vamos a por ti frank a ver voy a intentar no frenar más oye oye mira por poco no 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 a ver por fuera, por fuera jajaja jajaja un diputado o que es 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 y su infierno con ellos eh destruye uno de cuatro de los carteles políticos a ver donde vamos esta vamos a destruir el de acá primero que nos está un poco más cerca ay mira que menso para que me hubiera metido por el un pasillo de acá y y ya se ah con que apoyas a ese no? ah pues ahí se tu apoyo a ver vámonos son infinitas no? ah la se levantó santa claus babies un regalito un regalito jajaja santa claus llegó toma tu regalo órale a ver a ver no me dan ah bueno ya hay que hay que que paso al regalito? tu también quieres uno? quieres uno? ah si me bajan jajaja a ver por acá? no me paso si a ver vamos a ver hay que explotar un carro que 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 que? chamacos ah tu que? a ver vamos a detener este un un carro para explotarlo no bueno este 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 bueno no? a ver tu 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 ven 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 no manches y ahora que? estas enfrente estoy enfrente tuyo que pex que ya nos respetan o que? a ver vale no lo explotó bueno ya vámonos ya me esta ya me acabo en mis chalecos a un lado no manches nooo carajo ahora tengo que escaparse escaparse la pinche poli a ver a ver se que das la la vuelta rapido nos vamos en este este que haces? bueno que bonito manejo ah? a verlo que si manejo bien chido a ver a ver que quiere ah pues si acabamos ah mira como mi katana una guerra una guerra pues ya he empe... uuuhuuhu ha empezado una guerra Una guerra Ya empezó la guerra Cuidado Cuidado Porque en la próxima En la próxima que vayamos No voy a ir solo Voy a ir con alguien Y ese alguien Es tan poderoso Como yo Es inmortal Es Es alguien mágico Ay, pinche carro Consigue un vehículo A ver ¿Qué tal? Ay, man No puedo A ver Vamos a ir por un carro Un carro O como un carro Nunca sabes en Vegas Estoy, en realidad, refiero a un automóvil Para Frank Se está entregando hoy En el industrero Para Frank Lo que vas a ir a extrever Y le daré a un compañero Como una manera de decir Querido señor Belliano Los días de ti Teniendo cosas bienes Sinceremente ¿Tienes preguntas? No, solo me diga dónde ir Vamos a ir a atacar un carrito A robar un carrito Vamos a ir a robar el carrito de Frank Ay, no Ese E Man A ver Taxi Lo menos que aquí no hay taxis Carajo Ay, luego me atropellan Pinches taxis Un carrito bueno Oh, pues ¿Por qué me pitas? Carbo A ver ¿Alguien más me quiere pitar? Tú Tú Compañero No, manche No, no, no Ya me voy mejor Ya me voy No, está 800 Voy en un carro Voy en moto No, no es de nadie Creo, ¿verdad? Digamos que no es de nadie Uy, uy, uy Ahora sí Run, run Sorry, vambat 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 A ver Uy, uy, uy Todo derecho ¿Qué pasa? No, manche Creo que Hubiera brincado ¿Y si brinca? ¿Brinca más? A ver Vamos a brincar Aquí ya a tope Vamos a ir a este carril Aquí está, ahí está, ahí está No 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 manches Ay, ya me voy a pata Ya casi llegamos A ver ¿Qué? ¿Tú qué? No, ahí está Mira Ahí está Madre A dónde, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Uy, uy Yo no fui Solo tengo una katana en la mano Pero yo no fui Ay, tú No Vámonos, vámonos, vámonos Nos estamos desviando Nos estamos desviando del Del, del, del De la misión A ver A ver si por acá no nos Ya no nos persiguen Corre, 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 corre Ahí está Voy a quedar aquí Miren Ahí se casó Bueno, ya Vámonos Excuse me Este Ya vamos a llegar Corre Corre ¿Estoy por acá? Sí Y ahora A ver Les vale queso Mira Roba el Supercoche Vamos a hacerlo Con Franco La pantalla Bueno, esto es primero A ver No, pues no Ah, ya No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pues deja ahí Te explota tu Tu carrito, ¿no? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Así me da una experiencia Vámonos Proba el Supercoche Oh Shit Vámonos Con Supercoche ¿Qué hacen Polis? Ya sé ¿Qué voy a hacer? A ver Si no sale mal Ah Ah Trita No 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 Sí 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 ¡Vámonos! A ver, a lo mejor me piden que lo arregle. Si no, pues... ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Ah, mira! ¡Caído arreglaron! ¡Ahí está! Señorito, ¿eh? Señorito... ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Vamos! 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 ¡Vieron anuncios duplicados! ¡Ahí ya! ¡Nos dieron el dinero! ¡Y! ¡Pues gracias! ¡Denle like! ¡Suscríbanse! ¡Eh! ¡Comenten que tal les pareció! ¡Algunos! ¡Algun tip! ¡O! ¡Algo que quieran ver! ¡De este juego! ¡Si yo sé! ¡Pues se los diré! ¡Y si no! ¡Pues me daré la tarea de investigar! ¡Y! ¡Y así! ¿No? ¡Y! ¡Pues bueno! ¡Eso sea todo! ¡Gracias por ver! ¡Y! ¡Adiós!